Música Trajeando la cuerda de su guitarra Trajeando la cuerda de su guitarra Que usted se quejaba de su guitarra Que usted se quejaba de su guitarra Yali, 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 yali Me shifted a hacer yali, 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 yali Trajeando la cuerda de su guitarra Trajeando la cuerda de su guitarra Y un sustant se quejaba de su guitarra Y un sustant se quejaba de su guitarra